Vamos a dar los inicios porque ya vimos que algo muy larga la sesión de hoy. Lo que nos sale malísimo. Espero que no se vea. Creo que es una de las que tienen que estar. Sí. Buenos días, esto es la comisión número 8 de Administración y Gobernación. María 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 Pérez. Sí. Miguel Juan Manuel González, presente. Gustavo de Jesús Navarro. Presente. Norma del Cárdenas Nostro. Presente. Martínez Pinoza Martínez. Presente. María Concepción Revolución. Está en adquisición. Y María del Carmen, ayer más. ¿A quién le pasa? Yo creo que a partir de hoy es la última que tenemos los jueves. Porque siempre les trata mucho con chiquito y no van a tener que estar haciendo con chiquito. Yo ahorita debería estar allá. ¿Han creado los miembros? ¿Siempre han sido los miembros? No, no. No, no. ¿Han creado los miembros? No, no, no. Ah, sí, no. Sí, pero no. Sí. Sí, pero ya. Sí, claro. Y en esos miembros es para que, sí, porque si no vamos a tener que estar haciendo, no va a haber, este, o no, no va a haber, este, o no, no va a haber, este, o no va a haber, este, o no va a haber, este. A Ciudadano Salvador Moro López, oficial mayor y administrativo y a Alejandra Fierro de Rosario. Muchas gracias. ¿Y qué dice? Aquí dice Felipe Jesús Soy el peor Como calderones Yo tengo aquí Felipe el sagrado Acaveronimos ¿Quién es? A partir de la vida se dice Jesús Aquí dice Sí a tú Tú Muy bien, entonces vamos al punto número dos Que es propuesta de la utilidad y en su caso aprobación Punto número tres Solicitó parte de la ciudadana Lucía López Villalobos Secretaria General Para que se apruebe a eliminar la coordinación del chico histórico Que se encuentre en la dirección de arte y cultura Lo anterior En seguimiento a la petición que se presentó En la sesión número siete De la comisión de inicio de administración y gobernación De fecha del veintisiete de febrero del presente año Punto número cuatro Solicitó por parte del ciudadano Felipe Jesús ¿O sí? Dona San Ferrer Director político municipal de planeación Para que se analice Las aportaciones derivadas en la consulta pública Del plan municipal de desarrollo Y gobernanza Dos mil dieciocho, dos mil treinta y tres Así como la incorporación De la matriz de indicadores Para resultados obtenidos En las cédulas presupuestales De cada dependencia Una vez analizados los puntos mencionados Se apruebe en lo particular dicho plan Punto número cinco Solicitó por parte del ciudadano Felipe Salazar Correa Director del Instituto Municipal de Planeación Para que se apruebe la conformación e instalación De la unidad técnica de evaluación de desempeño Así como la aprobación del plan de trabajo De dicha unidad Con base en el reglamento del sistema municipal De evaluación del desempeño En el municipio de Planeo Morales Punto número seis Solicitó por parte del ciudadano Salvador Morales López Oficial Mayor Administrativo Para que se analice la lista De posibles pensionados Por edad Enfermedad Y o riesgo de trabajo Que se encuentran como candidatos A pensionar el día de hoy Punto número siete Solicitó por parte del ciudadano Salvador Morales López Oficial Mayor Administrativo Para que se resuelva el apoyo económico De la ayuda Alicia González Carvajal Lo anterior en seguimiento A la petición que se presentó En la sesión número siete De la comisión de dirige De administración y gobernación De fecha del 27 de febrero Del presente año Punto número ocho Solicitó por parte del ciudadano Salvador Morales López Oficial Mayor Administrativo Para que se analice el apoyo Económicamente por gastos médicos A ciudadanos Javier Requiremuño Por un valor de inspección de reglamentos Y Juan Manuel Íñiguez Velázquez Auxiliar Operativo Campanero Punto número nueve Solicitó por parte de la ciudadana De la honor Soledad Cervantes Que se den Patrimonio Municipal Para que se acorde la reasectación Del vehículo oficial Con número cuatro cuarenta y tres Para que se acorde a la fecha De los servicios médicos municipales Punto número nueve Punto número diez Punto número diez Punto número once La usura Entonces propuesto la propuesta El otro día Quien esté a favor Lo voy a dar a su mano Le damos seguimiento Para el punto número tres Para no volverlo a leer Si les parece Le damos el uso de la voz a la En general Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Le damos seguimiento Con asuntos Que le quería resultar Respecto de la coordinación Y del archivo histórico En su momento Se lo presenté Con el mayor Administrativo Y posteriormente Con el director De arquitectura Él me comentó En su momento Él tenía una propuesta O algún proyecto Para realizar Para un archivo histórico Sin embargo Sin embargo Yo les planteé Todo lo que marca la ley A este respecto Y es que No ha podido llevar a cabo Este proyecto Que no tiene ningún inconveniente Que desaparece Esta coordinación Y que si ustedes También lo pudieran Alguien Si esa persona Que estaba ahí Que no realiza Alguna labor Como específica Pues lo pueden mandar Al archivo municipal E histórico Y ahí llevar A cabo La labor Precisamente Del histórico Pero del archivo municipal Que no es nada más Es determinante ¿Quién es el coordinador? El coordinador Del archivo municipal Histórico Es Gonzalo El maestro Gonzalo Que la hizo a la trepa Y la verdad Que ha hecho Un buen buen trabajo Entonces Se va A donde se ha grabado No sé qué 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 se ha grabado No, no Pero sí Sí se ha metido La verdad No se ha conocido Porque no Pero La cuestión Pues era De platicar Con el profesor Sanobal Para que no hubiera Una controversia De nosotros Dice que no tiene Ningún grupo Que desaparece Para que no se desplique La 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 el archivo federal entonces se tiene que implementar ciertos programas ciertos procesos entonces Gonzalo quería que se hiciera como una estructura que yo les comenté, se me acabó independientemente de que me pongan la dictadura, la coordinación yo internamente si lo voy a hacer si voy a designar una persona, se coordine lo administrativo otra que coordine la restitución otra que coordine lo histórico aunque no lo haga de nombres los puestos, si no va a ser en la... digo la previa si no va a llegar a la casa de hecho siempre quiere venir con ustedes a presentar yo les pregunto siempre, ahorita que manda la comisión quiere presentarles como este proyecto pero a grandes datos es eso, empezar a implementar lo que marca la ley y si necesite el personal y la persona que está ahorita como coordinador ¿cómo lo vas a pasar acá en la opción histórica? es que si no es necesario no hay ni idea de que siga con una coordinación y no sé si no, o sea, aquí esta desaparecería la de... ajá, y lo vas a llegar acá y la persona, o sea, no se iría a la coordinación acá sino que se iría a trabajar ajá, ya también ajá no sé con qué puesto como los demás analistas especializados o no sé si ahí a lo mejor no hay trabajo él tiene mucho trabajando en la medicamento Pacho el de la persona sí es el Pacho Romero no estoy segura porque yo suelto in que bien ya había salido sí entró cuando o sea, sí, sucede cáncer salió y los fue con notar que también no se iba a pasar sí ¿ah, no? sí consecutivamente no sé, no pero consecutivamente pero si tiene nada más que le den su si no está coordinado no puede ser recombinado entonces ahí ver cómo se la pudiera es que se puede aplicar aquí te traes que se puede aplicar en esa área perfectamente porque realmente no está llevando a cabo la razón que hay materiales lo tienen ahí como y si ella creo y si puede o sea si puede trabajar más allá no es que haya coordinado y no sé cómo hace eso y platicar con él y analizar si desaparece la coordinación pero es que tiene lo que se va a estar haciendo la función como coordinador no tiene por qué ganar como coordinador pero claro que no está diciendo que se despida si no pueda hacer lo que pero la cosa no es personal simplemente es eficientarnos entre los episodios interno está bien no sé sí sí el archivo histórico la coordinación desaparece como tal no entonces a ver qué les parece si nos sometemos a votación tal cual como se comentó que desaparezca el archivo histórico pero ante la dirección de cultura pero que continúe trabajando el señor Francisco que la pueda traer el archivo histórico que se integre el archivo histórico cuál sería ya su función estamos anotando cuál va a ser su impuesto a los señores sí entonces de acuerdo a su orden representante gracias 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 señores con el punto número 4 que es la solicitud de ocupación de Ciudadano Felipe por los ciudadanos de Chullito por Chullito para que nos apoye por favor adelante bueno el primer punto tiene que ver son tres nada más que uno es un poquito más de análisis vamos por la aprobación en lo particular del plan municipal de desarrollo pero para llegar allá quiero hacerles conocimiento el resultado de la consulta pública que fue prácticamente hoy podemos decir que concluyó en el momento en que empecemos a determinar la aprobación en lo particular a expensas de que todavía en el pleno pero ya no más en el pleno pudiera haber una aportación de algunos de ustedes como regidores la consulta pública se hizo a partir del día de la presentación estuvo en la plataforma nosotros nos entrevistamos con varias cámaras colegios y sobre todo con el plan de planeación tú hablas de la presentación del plan de la UFU que dice que está aquí del plan de la UFU del plan de la UFU y bueno empezamos a la gente que está estudiando la financiera de la financiera de la UFU entonces la gente obviamente se tiene que meter a estudiar a leerla y la parte que más le interesa y posteriormente empezamos a recibir algunas propuestas no son muchas que se las ponemos a consideración a ustedes nosotros ya tenemos la por la recomendación de la Secretaría de Planificación como bien se los comentamos en la sesión de camino previo tenemos que avanzar en la aprobación de lo general aprobar un arco metodológico que fue lo que nos hicieron el favor de aprobar y darle un visto bueno a la parte de la estrategia ahora que nos dicen hace plan como ya te fuiste a consulta todo lo que tú recibas sometelo a la aplicación para ver si sí se incluye o no porque ya no lo puedo incluir a ronco pecho una vez que el plan está aprobado en general sino solamente estaría a sujeto a una adopación y aprobación de ustedes entonces en el primer punto les colaboramos las propuestas que recibimos la primera es la única que genera el Consejo Ciudadano la misión y la propuesta más o menos pues así dice para fin de garantizar la realización de los proyectos y acciones que forman en los programas sectoriales que conforman el plan de desarrollo se propone se decide un coordinador de gabinete un coordinador por cada eje transversal que decidiera y monitorear el estatus del avance y el cumplimiento de cada uno de las mesas y de los indicadores más o menos es como un encargado de gabinete o ellos dicen como ven que el programa sectorial está dividido en seis partes temáticas pues que haya un encargado de corretear a los directores en ese tema para que todo se lleve a cabo en el plan esa sería la primera propuesta la segunda es de un ciudadano suponemos que es de Capilla de Guadalupe el consejo ciudadano en plan el consejo que lo hiciera a veces el doctor Javier Arturo Almiano y pues varias gentes y serían puros ciudadanos ellos son puros ciudadanos en el complejo si recuerdas ellos están incluidos pero también el director es de la luna que sería un ciudadano o sería alguien de la luna hasta ahí la llegan ellos proponen punto ahora sí que puede ser un funcionario ya en funciones valga la redundancia o sea puede ser un mismo director puede fungir como tal más que contratar a alguien más ya sea protección y paz y la gran no sé nada más ellos dicen que la segunda propuesta es la hace dice algo como dice Sorosco Barro y en él dice que se revisen las cuestiones necesarias para que el ramal acueducto que lleva agua de Patitlán pueda contar con desvios suficientes a Capilla de Guadalupe y así mismo a otras colonias y delegaciones ahí en esta misma noticia como aclaración el plan municipal de desarrollo del programa sectorial de agua contempla en su apartado estratégico el siguiente apartado y dice ofrecer un servicio de abastecimiento de agua potable continuo a la delegación de Capilla de Guadalupe proyectando una derivación del sistema de abastecimiento de agua potable acueducto el salto de Patitlán hasta la delegación o sea que la propuesta del ciudadano si está incluida claro como se hace falta cuatro millones creo que son cuatro millones de dos para hacer en el programa índico de Aztepa yo lo tengo perfectamente dedicado pero al menos en el plan si lo visualizamos la siguiente propuesta es realizar una adecuada planificación del crecimiento que tendrán las comunidades del municipio realizando un plan que fije los destinos claros de las realidades que se construyan hacia realidades futuras igualmente el plan genera una aclaración en el plan municipal de desarrollo en el programa sectorial denominado desarrollo territorial en el apartado estratégico se incorpora esto que dice redefinir el sistema vial con base en sus características geométricas y su función aumentando la organización entre el uso de suelo y la jerarquía vial así como establecer la clasificación de áreas y la utilización de suelo o sea que la propuesta ciudadana igualmente si está incorporada en el pd otra propuesta de Omar Franco Limón solicita el reconocimiento y rescate y gestión del suceso histórico guerra cristera donde varios departamentos participaron en la aclaración el plan comenta lo siguiente el pd en el programa sectoral de cultura contempla en el apartado estratégico la siguiente línea preservación y difusión de los bienes culturales y naturales tangibles y intangibles y reconocimiento y aprovechamiento del patrimonio cultural y con actividades en torno a programas de patrimonio cultural municipal que propicien la participación de reconocimiento conceptualización reglamentación gobernanza preservación difusión y aprovechamiento de los bienes culturales tangibles naturales o sea si está incluido en el programa que nos presentó incluso el otro día el maestro Francisco Sandoval que tiene que ver con el rescate del patrimonio cultural del municipio otra propuesta que esta nos llegó anónima una acción primal propone que la zona centro de Tepatitlán se convierta en un centro integrado incluyente adaptado para cualquier discapacidad visual motriz intelectual auditiva entre otras el plan comenta lo siguiente el plan municipal en el programa sectorial desarrollo territorial contempla en el apartado estratégico el plan integral de movilidad para proyectar mejorar y complementar banquetas rampas manchuelos para el libre correcto armónico y armónico desplazamiento de los proyectos social que también lo imprimos de alguna forma estas son las propuestas que recibimos de la gente hablando de consejos y todo a esto se suman unos documentos que ustedes van a ver incorporados al inicio de cada projeje transversal son 26 programas sectoriales divididos en 6 categorías cada una de estas 6 categorías se le entregaron a un colegio a una asociación civil para que lo comentaran por ejemplo todo lo que tiene que ver en el cornil se le entregaran para que ellos lo analizaran y generaran el documento y ese documento es el prólogo del texto de la parte económica por ejemplo todo el tema de infraestructura desarrollo territorial movilidad se le entregó al colegio de arquitectos y ellos nos entregaron su visto bueno pero es el prólogo en el tema de seguridad se le entregó al consejo esta parte de seguridad y ellos así mismos nos entregaron eso en el tema de sustentabilidad se le entregamos a cuartos cuartos analizó todos los documentos y nos entregaron el prólogo y así sucesivamente fueron 6 entidades las que hemos realizado con su conocimiento y con su hablado porque también se suman a las propuestas ciudadanas pero en específico estos si eran así como pónganle esto con esto entonces se los comencemos a su consideración para lo que ustedes tengan a bien incorporar nosotros lo incorporáramos para y ahí la metida de estas 1, 2, 3 4, 5, 6 propuestas prácticamente 5 5 si están de alguna u otra forma incluidas a nosotros incluso les vamos a hacer una contestación formal a los ciudadanos para decirles si está que pasó con su propuesta la única que quedaría el pendiente sería la la respuesta de un ciudadano en una nación con esta figura de coordinador de gabinete o coordinador de caballero transversal ¿cuántas veces tienes en el comité donde está el doctor anciano? sí, son varios ¿qué opinas de usted? no, yo creo que si vamos a permitir que un extraño venga o sea, venga a mandarme yo creo que tiene que salir gente de aquí de nosotros del mismo ayuntamiento vente de por ahí sino en el reglamento el consejo tiene el propio reglamento incluso de carrera de presión pertenece muchísimo su naturalidad parte de lo importante de ello es siempre estar como afuera en el tema de observando y fijarlo ¿hay tiempo que nos propondrías para yo creo que ahorita es muy alentado de el funcionario de tal no, no pero ¿estuvo aquí el funcionario no dijo como en el diario o cualquier funcionario público no sé si tenemos de verdad que estudiando bien porque una persona tiene que tener carisma tiene que tener donde gente saber mandar porque al que primero que llegue según como te digo te hable ahí quedó y yo creo que la idea no ¿por qué nos presentan estos medios al canal? ah gracias me faltaba una que fue la última que llegó perdón con siete gracias y la última es que estaba aparte porque llegó donde no hay una última gracias que ayer el día ya habíamos mandado el oficio para hacer este punto y recibimos un oficio de la recibidora Martín Franco en la que ella quiere incorporar un programa de acciones de mejora al mercado municipal para que se incorpore en el TND con cinco puntos áreas de intervención que es seguridad y bajo riesgo salubridad del mercado ecología y turismo y administración interna ella nos presentó incluso un plan de trabajo muy pero le dijimos que en el TND lo más oportuno es hacer enunciativo el programa y a lo mejor eso ya se traslaba al plan de gobierno entonces esta es otra propuesta venida de una de sus regidores es incorporar el programa de acciones de mejoras al mercado municipal ese si no lo tenemos yo creo que estamos reconociendo todo lo que nos está solicitando y después tendremos que tener en realidad una reunión para ver cómo lo vamos a hacer si es que las se vayan a añadir por ejemplo la primera y la última como si es fácil de que si nos da el ayuntamiento o el personal para estar imaginando los seis ejes es una pregunta porque esas son las propuestas que nosotros hablemos de que van ejecutadas o de que están necesitas tratadas exacto entonces por eso si quiere no sé una reunión posterior yo creo que viene por este lado o que es viene por este o yo lo que bueno mi mi opinión al respecto creo que ahorita hay dos nada más que no están en el PND la del tema del mercado nosotros no lo vemos fuera de lugar porque en los programas de la economía efectivamente nunca contemplamos en específico el tema del mercado entonces creo que si es una visión interesante de la de la región mencionarlo como una nada más en el tema del coordinador igualmente el plan principal de desarrollo es la visión general a 30 años 15 años es vinculante sí pero que cuáles oficinos ameritarían ese análisis que ustedes están comentando de cómo hacerlo o ya que sea fulanito que tenga este perfil eso se analizaría en el plan general porque ya estaríamos en la misión sí aquí pudieran y a lo mejor no es un error pero este es el mundo ideal y del mundo ideal vamos a generar en el plan general lo posible como aportación a la gran misión 30 años conclusión si ustedes mencionan el coordinador de la mineta y lo prueban del dicho al hecho hay muchos trechos puede ser como una figura que se recomienda pero todavía no es un problema y ya a la hora del plan de gobierno si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer y quién sería y cómo está entonces en el tema del mercado no les dejo ningún problema porque ya está el apartado de economía y ahí se menciona porque se los comento porque una vez que desahoguemos esta tema de las propuestas ahorita les voy a platicar el punto que sigue y el tercero ya es la aprobación de lo particular ya para que el plan municipal de desarrollo quede aprobado podamos seguirle al plan de gobierno porque mientras el plan de gobierno esté aprobado no podemos avanzar en el otro que a lo mejor en el otro ustedes les puede interesar más porque es exactamente las acciones desorganizadas entonces bueno las formas las consideraciones son las propuestas bueno yo ya no más no sé si tienes información fecha para la próxima reunión o sea fuera de la comisión de administración llegamos a una reunión para el tema del plan yo no tengo problema estamos localizando bueno entonces ya la generas tú porque la reunión ¿para la comisión de administración? bueno aquí ya no va lo único que quisiera comentar yo creo que sí porque si no tendríamos que ser organizado si va a ser la comisión de administración pero no no hay comisión pues no es una reunión para aterrizar en este punto porque si no no lo vamos a hacer les comento ahorita nosotros traemos un tema que tiene que ver con nosotros dos puntos más allá que quisiera que aprueben o no aprueben a mí me gustaría que hoy quieras se manjaban las propuestas de la Constitución de la Ciudadana si no el proceso se detiene ya llevarlas a cabo o no y les dije se aterrizan en el plan del gobierno pero es después de en el segundo punto que hoy traemos aquí para ustedes hay una bendición de la Secretaría de Siela que se llama presupuestos basa resultados y muchas veces yo he tocado ese tema que es una metodología en la que estamos asentados en la elaboración en el marco metodológico perdón esas propuestas fueron las únicas o se hizo una selección no fueron las únicas en la plataforma digital por escrito y todo de hecho tienen ustedes su bueno ok ok ¿no está hablando de desarrollo está ya está en la página no el día que lo presenté en la página la Secretaría de Hacienda evaluó los municipios cada año en aspectos que es la eficiencia del gobierno y sobre todo la eficiencia de gastos y esa metodología la adoptamos nosotros para hacer nuestro plan ya va a iniciar la evaluación 2018 que la conoceremos en 2020 como 2019 ¿me explico? entonces esta evaluación no está inventada por la Hacienda sino que está en la disciplina financiera y ahí se acoge completamente el gobierno federal y todas las entidades federativas en el tema municipal se acoge solamente en los 65 municipios eleccionales y ahí estamos nosotros entonces por ley federal la evaluación que hace Hacienda se le entrega al Congreso de la Unión el 30 de abril entonces ahorita nosotros ya nos pidieron un requerimiento y dice tal cual que su plan municipal de desarrollo incorpore sus células presupuestales y sus matrines indicadoras que es el punto 2 ahora yo les quiero decir mi PMD todavía no está aprobado mi plan municipal de desarrollo está aprobado exacto o sea el plan está aprobado y pues ¿qué le va a presentar a Hacienda? yo le tengo que subir todas las cosas el 12 de abril ya me explico y el tercero pues por eso yo ya en el tercer punto si una vez una vez que desahoguen las propuestas ciudadanas si nos permiten incorporar esto que no hay ningún problema son los coas incorporarlos al plan municipal de desarrollo y se aprueba el PMD cumplimos ante Hacienda y ahora si nos meteremos a pasar el plan de gobierno hoy en la nueva ley se llama plan institucional entonces es por eso el motivo de que hoy les presentamos todos estos puntos yo creo que en todo modo vamos a tener que tener como siempre la reunión con todos con con el para que vuelvas a ir vuelvas a explicar todo por eso pero si por ejemplo la representación la representación proporcionada más entonces al ratito miren la verdad yo yo se los comento rápidamente sé que hemos ido muy enorrosamente en el traigo con ustedes estamos viendo muchas cosas pero si nos estamos inaugurando muchas cosas atípicas o nuevas en el gobierno el siguiente punto tiene que ver igual con esto muchos PNDS muchos principales desarrollados se critican mucho y el gran comentario la gente de aquí de muchos de nosotros es pues es una carta de buenas intenciones la crítica y creo que la gente tiene mucha razón mencionar pues bueno precisamente para abatir ese tema o esa falta de aplicabilidad de los planes municipales de desarrollo en específico en el nuestro gracias a la metodología de Hacienda y de esa segunda parte no solamente elabora cumple pero para cumplirlo mi estimado necesitas todo un reglamento un reglamento de evaluación de desempeño ya que los sindicatos no queden como numeritos sino que los numeritos se hagan efectivos y de su realidad en esos trabajadores junto con el plan desde noviembre en diciembre ustedes recibieron un reglamento de evaluación de desempeño que se los regresemos infinitamente porque no lo aprobaron ese reglamento era una de las grandes exigencias del gobierno de la secretaria de desempeño con la cual sepa recorrer la evaluación hoy tenemos el reglamento pues ahora ya llegó la hora de usarlo al momento de tener mi plan municipal de desarrollo necesito instaurar la unidad técnica de evaluación de desempeño y es una cosa muy importante ¿por qué? porque la integramos tesorería egresos transparencia contraloría en plan y el reglamento y el reglamento nos obliga a crear una plataforma un monitor un tablero de indicadores para ahora evaluar todo lo que haya llegado en el PND y en el plan general de gobierno y medir el desempeño de las áreas entonces para ello el reglamento dice que la unidad técnica de evaluación tendrá que quedar aprobada a más tarde el 30 de marzo junto con su plan de trabajo a ustedes ya les llegó la solicitud de instalación de la unidad y están en sus manos también el plan de trabajo ese plan de trabajo lo hemos trabajado ya en las 5 áreas y les comento la gran apuesta de la unidad técnica de evaluación es generar una plataforma digital donde podamos ver los indicadores en tiempo real que avance tiene el municipio internamente no me voy a dejar mentir había un concepto que se le llamaba refax que era toda una mocha de información por área que se generaba y se mandaba un plan para generar indicadores hoy los indicadores quiero decir es que están remasterizados ya no nomás es información de cuántas actas de nacimiento se generaron o cuántas salió de la nómina ya los indicadores son más complejos y la pretensión de esta plataforma digital que es la gran apuesta de la unidad técnica es que ustedes puedan evaluar el desempeño pero con indicadores más contos que son los que nos pide Hacienda y el programa Agatha ONU de la ONU entonces si son temas muy pues sí que me gustaría explicárselos a todos los regidores ¿por qué? porque son cosas muy nuevas y son cosas que generan muchas preguntas no no es obviamente que son cosas nuevas y no las conocen y pues y si estamos aquí nosotros por mucho que nos expliquen si alguien que fuera nos tiene explicaciones pues no vamos a tener la la como explicar las responsabilidades aquí aquí lo ahora ¿qué qué es híjole me da mucha pena no es la pretensión pero nuestro reglamento dice que podemos seis meses para empezar nuestro plan municipal de desarrollo y una vez que le damos a parte de de desarrollo ¿cuál es el plan para hacer la seguridad eso es más necesario se nos acaba en el caso es un ejemplo el reglamento de la unidad de evaluación que está adecuado es una parte del reglamento y nos dice pues cuando tengas tu fe en el bien se merece unidad de evaluación o también ser 30 de marzo y luego así traemos la evaluación y nos dice todo al 12 de abril porque al 30 se lo tenemos que hacer algo y el 12 de abril entonces está todo ahorita no por eso son tantas cosas digo yo entiendo que ustedes tienen su primer sesión en abril aquí la prestación 4 de abril si nosotros sacamos todo esto probablemente el comienzo el día de hoy pues sentarnos dentro del parque del reglamento a mi me gustaría antes del 4 y a lo mejor que no se entienda que sea como para el tema la gente no es un albazo ni mucho menos pero si una sesión que no sea quemarropa representación proporcional representación proporcional por favor que nos se dé una explicación en 15 minutos porque si amerita si amerita preguntas y que sepan lo que se está probando porque después se generan muchas preguntas y consternamientos que a la hora de llevar a cabo esto esto es lo que responde a sus cuestiones y cuando se lo mostramos al Consejo de Ciudadanos de la Nación decían no es criticaronos pero muy bien de que nadie deba seguir viendo les mostramos el reglamento les mostramos el plan que se echaron para eso vamos a hacer y que no va a ser nosotros vamos a hacer hacienda no estamos vinculándonos el área informática con MIDE que es una plataforma de gobierno de los estados de Jalisco donde tú efectivamente puedes ver cualquier indicador por eso se llama MIDE y la pretensión es hacer nuestro mini-MIDE porque ya tenemos ahí estamos procesando el plan municipal de desarrollo y a la que ustedes lo van a medir como entre 250 indicadores entonces esto es un tema padrísimo porque por primera vez lo vamos a poder ver en cifras reales y bueno si necesitamos el apoyo de ustedes y el conocimiento que sepan que estamos haciendo pues hay que ver que el día tenemos menos hay que menos o no bueno no eso por decir usted menos a ti menos a ti ¿no? te vas a 30 ni más ¿cómo te vas a 30? ¿cómo te vas a 30? es que tú te quieres hacer fiestas ¿verdad? de ti ¿eh? ¿te quieres hacer fiestas? ¿te quieres hacer fiestas? no, no, no hay lunes no voy a hacer porque no tengo problema es que lunes por ejemplo no hay nada, ¿verdad? no, entonces es lunes porque ya es lunes luego el martes ya solo nos mandan a uno de aquí pero el martes pero no si yo tengo que estar en Guadalajara a las 12 ¿a las 8? a las 8 8 y media más de 1 3 a las 9 para irme yo a las 10 anda a las 9 nada más tú y ahí la ves más de junto a todos los regidores para y que ya con esta plática que tengamos ojalá nos apoyen para que todo tiene problemas en el cuarto y poder subir todo ¿qué directores quieres que tienes que te da de todo esto para invitarlos a los de la unidad técnica por ejemplo que es don Gema que es Tacho que es Palla y es la y la yo diría desindicado también para que estén dentro de porque se supone que al aprobarse todo esto se les va a margar o sea se les va a margar no nos va a margar porque está en la sesión baja ¿de la unidad técnica o si dice con tesorero con el contralor el contralor el contralor de regreso unidad principal de planeación y con la transparencia con el lunes a las 9 que es que es de la que es que es aquí nos mandan un plazo de trabajo diario y ya ¿Qué es la primera vez? ¿Polimitar esta? ¿Tacho, Chela? ¿Alganta? Yo, bien, ¿está todo bien? Paola y Algana, ¿está...? ¿Es pasadero? Miriam, ¿contra no? ¿Quién los toma acá? Yo, ¿qué más pone? Unidad Técnica de evaluación. ¿Está presente? No, es una convocada. Sí, mamá, sí. ¿Y ojalá...? ¿No dice el tema? Unidad Técnica de evaluación. Y ojalá... No es urgente. Porque luego... Sí, sí, porque... Oye, o sea, como que no reconozcan la importancia de los estudiantes. ¿Es así que se nos olvide? Porque ya que sí, ya que no pasa a ser de esa casa. Yo soy un hombre de los que yo, porque yo no puedo dar mucho tiempo. Yo siempre soy. Pero oye, como que dicen, oye, vete, no me los corrompo. Ojalá, Miriam, yo le puedo decir a una muchacha que les comparta una copia de todo esto. Ah, sí, solo me lo he compartido. Digo, para que conozcan el tema previo, ¿qué sería alguien con más preguntas? Sería los de todo. Oye, yo no puedo subir ahí, ¿cómo? Ahorita, nada más vas a leer las fotos. ¿Dónde las tomo? ¿Cuál es? Pues todos. Ah, no, entonces mejor que yo también las imágenes. Sí, sí, lo están en el... Sí, se traen en el... Anda, sí. Sí, por PDN. Sí, por PDN. Sí, por PDN. Sí, solo por PDN. Sí, no puedo hacer la única desinche de evaluación y el otro... ¿Y todos los puntos para llegar a la aprobación del PDN? ¿Qué desinche de un PDN? ¿Qué desinche de un PDN? ¿Cómo se hace una persona como 6? ¿Uno? ¿Como coordinador? Sí. ¿Uno o 6? Yo tengo una duda. ¿Y cómo ayudan los dictámenes? Pues le mando a hacer una persona como 6. ¿Cómo vamos a hacer sus dictámenes? ¿Qué te pueden evolucionar? No, ahí te comento. Creo que son dos dictámenes. Ahorita platicamos un poco porque todo se relaciona. El primero es... ¿Qué es importante y qué no hay las propuestas? ¿Se lo dan? Exacto. En el segundo es... Si ustedes me autorizan subir todas las pichas presupuestarias del PDN, que todas las pichas ya están elaboradas y aprobadas por ustedes, por sus cocesos, vamos a decir, incorporándolos. Y ir por la aprobación que hay en lo particular del PDN. Ese es el primer dictámenes. El segundo dictámenes es que hay que ver con la instalación de la... Unidad técnica de la relación. Pero el dictámenes tiene que poner que sí te aprobamos y que no. Y eso lo vamos a definir este lunes. Bueno, es que se... Ahora... No, ahorita está aprobado para que... Para que haga el producto. Y ya sabes que la dos ola, ya va a aprobación. A ver, son dos puntos, ¿eh? Cuatro y el cinco. Es que se ha rotado el producto. Sí. El uno es nada más esto, la aprobación, la aprobación del plan. Y en el otro es lo que... La final técnica de la relación. ¿Qué? ¿Qué? Y siquiera con contado ya lo ha dado por hecho, ¿eh? La aprobación del plan. Yo no sé siquiera lo ha dado por hecho. Pero sí, ok. Sí, no sé siquiera nos quedó para que los guayes con él. No, no. ¿Pero es que el que tiene colo? Sí. Para que se desfoga el bolso. y entonces el dictamen 4 y 5 que ahorita les voy a elaborar no o no lo van a aprobar o sea la comisión estamos aprobando aprobando los dictámenes en lo general pues y ahí tú lo vas a explicar ya está aprobando la comisión para que la aprobación ya está aprobando ya está aprobando la comisión ya está aprobando la comisión el Vogue bueno y ya para terminar de verdad si ustedes así como la regidora no se encargan en los partidos en los partidos en los partidos a ver ¿cómo? 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 Gracias. 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 Gracias, Jesús. Gracias. Y el punto número 6. Les pedimos el uso de la voz a la señora de los Salvador Madre. Gracias. Lo más relevante de este punto se refiere, esto en relación al tema de las personas que están solicitando peticiones por diversas circunstancias y situaciones. Algunos en tema de salud, algunos en tema de fallecimiento, que en este caso sería la reducción de viudés. Y otros más en tema de antigüedad. Hay una... La solicitud está hecha a la oficialía. Por lo tanto, este... Pues tengo que subirlo aquí a comisión para que ustedes aprueben o no el procedimiento. Yo hice un pequeño resumen. No sé si todos tengan estas horas. Sí. Abre. En este pequeño resumen, el primero que aparece la dice es un señor que falleció este poco, se llamaba Salvador Recero III. Su viuda legal es la que solicita la atención. Aquí, como comentario, yo estoy agregando que el señor vivía con otras personas desde 15 años, 13 años aproximadamente. Sin embargo, legalmente, su viuda nunca se divorció. Sí. Y la... Y la... Aunque vivía con otra persona y tenía hijos o no es muerto. En otra familia, quien está solicitando la atención es la viuda legal, la esposa. Sí. Pero... Sí, pero... Sí, pero sí, ya tengo solicita. No ha venido a la otra. No ha venido a la otra. No ha venido a la otra. Pero acá no tiene derecho. No ha venido. Pues es que concubinando, o sea, a partir de 5 años, siempre y cuando lo... Sí, pero mientras es un matrimonio legal no puede ser concubinando. Ah... Quienes que sea divorciada. Quienes que sea divorciada. Sí, exactamente. Puedes que sea divorciada. No sé. Un matrimonio legal. Mejor, por favor. Te lo veo fotos. Te lo veo fotos. Te lo veo fotos. Te lo veo fotos. No... No, no me... Aí, te lo veo dios. No, no, no me lo veo. Gracias. Como comentario adicional, fojo ahí las niñas que tenía el señor con base que son 8 años. Sí, gracias. Y, este... Más un año que previamente era cotizada como supernumerario. Pareció el verdad de 61 años. Ah, de 82. Por lo que no tuvo cotizaciones en el área de pensiones, no obtienen ni siquiera la mínima que establecerá la ley de pensiones en los 10 años en caso de una invalidez o de una enfermedad. Y quien está solicitando la viedad, por ahí hay una terminología legal que hay que fundamentar para aceptar la unidad, que se le apoye con la pensión, porque esto sería cargo del agregado del ayuntamiento, cargo del municipio. Si ustedes lo consideran prudente, a lo mejor sería invitada a que nos dé la sindicatura, a través de su área política, la resolución específica de cada caso. Por eso al inicio de la reunión dije que iba a ser un poquito ágil, porque todos los casos deben de llevar un sustento y un fundamento político para aceptar o negar la pensión, con relación y soportado por las leyes. Es que aquí el problema y el conflicto principal se da porque hay dos leyes, una robada y una nueva. Entonces hay quienes por su antigüedad dicen, pues si yo quiero con la anterior, entonces habrá que ver legalmente si procederán a José. Entonces el primer caso es en El Salvador de Serra, el siguiente caso es meramente informativo, en el octavo y mujeres no, puesto que el señor trae un problema de salud, ya no ve, es un chofer. Es un chofer, acudió a la oficina y sí alcanzó los requisitos mínimos legales para hacer su trámite a través de pensiones del Estado. Se le invitó a que pudiera y ya creo que ya le aceptaron el inicio del trámite, entonces eso es aquí más es que no me informaras que ahí hay una persona haciéndolo a través de pensiones del Estado. Creo que va a ser la primera, si mal no estoy informado, pero a la parte de él. Viene otro caso que este también es un caso que creo que requiere a pensiones especiales. El de Roberto, sí, pero le está solicitando la pension por año de servicio y por eso digo que requiere a pensiones especiales, porque tenemos mucha gente con más de 30 años y si él se va, se van todos. Pero está en esta pensiones, ¿está en el año de Navarra? No, el requisito de pensiones es decir, creo que hay 10 años y entonces solamente tenemos 10 años porque estamos haciendo pensiones como municipio. Y 10 de la medida que le paguen su pensión de aquí, del gobierno. Sí, pues el pide es donde entra el tema legal, ahorita la ley de pensiones del Estado actual menciona que para pensionar por años de servicio tienes que tener tus 30 más la edad de 65 años, tiene que conjugarse esos dos requisitos. En la ley anterior no condicionaba la edad, solamente incondicionaba los 30 años de servicio. Entonces, aquí el tema es que si el señor se va por 30 años de servicio, se van a dejar venir todos los que tengan 30 años de servicio. ¿Y cómo va a venir? Por eso, es lo que yo digo que yo. ¿Y se aprueba? Si se aprueba, se aprueba todo. Entonces, habrá que ver si hay algún fundamento legal para aceptar o no aceptar. A ver qué nos obliga a dar la ley, es por eso que quería traerlo a esta mesa, para que a lo mejor recorzamos a la resolución. Pero a lo mejor que nosotros no tocamos con la resolución, va a ser lo mismo mandarlo al perrito. Pero aquí tendríamos que tomar un acuerdo para que... Ah, no, nosotros que si lo creas en la sindicatura. A eso creas una teoría con el acuerdo, pedir el apoyo a la sindicatura y que en hundamente nos incontiven jurídicamente el procedimiento de cada rato. Yo menciono los demás, nada más por formación, por servir alguna duda. Hay un señor que es un borradero, que tiene 70 años de edad, ya no puede trabajar. Tengo otro de 72 años que ya no puede trabajar. Uno está en silla de ruedas, el otro trae la presión alta y está cansado. Y entonces yo sugiero, a pesar de que usted lo pruebe, que le pasemos los casos en particular al área política, para que nos motiven y funden cada caso en lo individual. Y poderle responder a estas personas lo antes posible. Entonces, ¿te salga de nuestra comisión de un acuerdo mediante oficio? Sí. Para que la sindicatura que nos revisa los casos y nos regrese. Y ojalá le podamos poner el término. Eso sería muy importante. Sí, porque tenemos esto desde el siglo de años de solicitud. Estamos dándole vuelta, buscando la ley y todo. Y aparte hay algunos que son riesgosos, que siguen yendo a trabajar, la salud está desnarmada. Oye, el apoyo económico de DASP, ¿no es cosa que había dicho? Por ahorita lo voy a tocar, para hacer los demás apuntes. Ah, ok, perdón. Sí, es que viene un otro punto y ahorita lo voy a explicar. Hay otro señor que se llama Roberto Hernández García, también, de vejez. Es que tiene 68 años. Y pues pasar esto a la sindicatura para que nos responda de una manera individual cada caso. Hola, ¿qué haces? Hola. ¿Qué pasa? A ver, mi estimado Victoria, pues nuestro acuerdo va a ser... ¿Qué sindicatura nos dice cada uno de los casos? ¿Cada uno? Sí. ¿No? ¿Tres a mí como entonces? Es que yo puedo decir... Es que es más o menos de ustedes, o sea, si ustedes lo autorizan, yo no tengo conveniente, pero creo que por salud y por justicia debemos de hacer noticias. Vamos a hacer ahorita de la china, creo que... O sea, este de los coronados quieren piense y también solicitar, y será por uno de nosotros. En cada caso es diferente. Todos. Los que no son los que tienen que ser, es que no se puede dar bien los detalles. ¿Por qué no están? Desde el 30 año, por años de servicio, y las favoritas a uno Cien. ¿Y con la que se dice el Cien? Sí, claro, es que está en parte directa de la... Claro. Digo, que también hay que ver quién se lo merece puesto, ¿qué hay que creer? 30 años en el servicio a lo que me vamos a hacer que en la antigüedad descubre que hay un derecho y eso no es de juicio si te lo mereces ya generaste el derecho pues igual podemos que si la invitatura nos diga todo pero si podemos llamarla por los 30 años a mí se va a hacer lo que no es dos si, eso si, pero en este caso y que la sindicatura nos den yo les pediría a ustedes que hace poco a la oposición que giráramos y turnáramos la sindicatura a este y les usara un término para resolverlo o sea que yo creo que darles una semana yo creo que es suficiente para ver cada caso no sé como ustedes lo busquen pero pues es nada más poner una persona voluntaria vamos a mandar desde hoy y poner la fecha que día nos vamos a volver a reunir para ver aquí es el punto 6, 7 y 8 juntos no, esto es solo más el 6 esto es el 6 a ver, aquí es el punto 6 y luego más el 6, 7 y 8 el 7 es otro el 7 son los apoyos económicos y casos médicos y hay otros de una señora que ya habían visto aquí previo ¿ah, no me contaron lo fácil? eh, no los de la fecha que se le da al final el loco de esa impresión es por verdad resolver apoyo de la vida apoyo económico y apoyo económico hasta aquí es el 6 este es el 7 luego resolver apoyo la vida de Alicia González Carvajal es el 7 ¿cuál? y el apoyo económico de datos médicos a Carolina Guilherme y a Juan Manuel Líquiz es el 8 o sea, los gastos médicos es el 8 el 7 es resolver la vida ¿verdad? ¿así quedó? así es, claro ok, entonces en el punto número 6 no, ahorita va a ser de acuerdo de acuerdo entonces el turno va a contar la siguiente actitud de la análisis de revisión de parámetros individual de manera individual sí, diferente de cada razón sí, creo que es así estos son los urgentes, ¿verdad? tenemos otra licitación sí, hay una licitación bueno, pero esperamos esperamos la propuesta que vamos a hacer de para que sean realizados y evaluados ¿cuánto tiempo te damos? ustedes, bueno, yo ¿no? ¿no? ¿tú? es que pues yo puedo desde mi punto de vista para mí como premia pues con una persona y en una semana estoy seguro que lo resuelvo pero no sé sus cargos una semana para todos yo creo que sí hoy es 28 no sé es usted es usted el término más o menos sí ah, para la próxima con un día son los 15 días 15 días un término de no va a llevar para 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 ponme fecha sí hoy es 28 la siguiente sería el día es de abril entonces teniendo respuesta a más tardar el día un orden no porque yo ya tiene que haber visto más o menos la respuesta para el 8 después y en vez de que nos dieran respuesta sería mayor en el acuerdo para y yo subir a la comisión el punto para que te haga otro el 5 yo creo que más tardar el 5 viernes 5 el viernes 5 para para que usted tenga este un décimo y una semana completa o sea el día mañana no nosotros tendremos la comisión dentro de 15 días el 10 el día 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 10 el lunes 8 el lunes 8 estaría bien el lunes 8 estaría bien no serán tan apretados por si quieren ahora camisas una semana y un día a mí sí a ver les parece si se autoriza que manda el punto a la segunda para que sean revisados y evaluados individualmente cada punto recibiendo respaldo que sería mayor o más tarde a la segunda quien esté de acuerdo por lo que la notación es un acuerdo de condición entonces ¿qué? yo sí dándole seguimiento dándole seguimiento en el punto número 7 ese tema lo traía ya Alejandra y esto no se enterara todo ya lo habían subido aquí a la comisión el asunto y provisionalmente se había utilizado a cubrir un atraso pero se le pidió a Alejandra que investigara más a fondo me pidieron que revisara primero si había recibido o no el seguro de vida y que buscara documentos que lo avalaran como no encontré documentos en los archivos porque son los archivos del 98 pues me fui directamente con la ayuda de la cidad de la oficina y ella hace referencia que efectivamente sí recibió que no tiene copia de ese cheque porque se lo entregaba ella menciona en el banco pero realmente fue la compañía aseguradora ella dice que el seguro de vida era por 10 mil pero como fue un en el cumplimiento de su deber ella recibió la cantidad de 60 mil pesos en ese tiempo entonces queda prácticamente el primer acuerdo que fue el del 98 al 2000 donde dice dicho apoyo del doctor Garza hasta que la señora Alicia González Carvajal reciba el monto de seguro de vida pues sí lo recibió ese es el primer punto les había yo comentado que todo el tiempo se le estuvieron entregando como apoyo todo el tiempo 2100 2100 2100 pero que a la fecha del 2012 cuando está la administración del 2012 ella siguió recibiendo pero ya no había un acuerdo donde diga que de dónde de dónde sale pero me dio la tarea de revisar todas las las zetas donde se publicaron los presupuestos año con año desde 2012 hasta el 2019 y encuentro que el último de 2007 recibió fue del 2012 al 2013 todo el tiempo está presupuestado nada más que para el 2014 el presupuesto aumenta si bien si bien no hay un acuerdo donde diga la cantidad se presupuesta 3500 en el 2014 3500 en el 2015 y a partir del 2016 baja a 3354.16 esto ya solo lo puedo ver en presupuestos porque no hay repito un acuerdo ¿qué quedaría aquí pendiente? a mí me dijeron dale los tres los tres meses que llevaba en febrero o marzo pero al momento de que quiero entregarle me dice dáselo conforme al último acuerdo el último acuerdo decía 2100 y todo el tiempo está presupuestado después de 2012 con 3500 entonces preferí esperar hasta subir comentar y como vi que se cumplió el primer punto donde dice que si recibe ella el seguro de vida pues el apoyo deja de prácticamente de hacerse efectivo preferí no entregar los tres meses que estaban ponerlo en la mesa con ustedes y que ustedes me digan si van a continuar con el apoyo el primer punto nunca se derogó entonces ustedes van a continuar autorizando el apoyo que queden acuerdo con el ayuntamiento para yo poderlo emitir y al examen a dar cuenta por pagar como evidencia de que está aprobado y cuando entonces es que hay que ser un idioma porque si decía que a uno de ustedes se va a usar el tema del seguro de vida ya no hiciera decirlo porque estás así así el acuerdo y luego ya de ahí se hizo un acuerdo que se le dio que se le hiciera y luego para hacer el otro yo nada más tengo que dudar el gobierno ya no tiene ninguna obligación con la persona de pronto o si lo quiere será de voluntario exacto es un tema voluntario o es un tema de obligación del municipio con él puedo contestar si le digo que no está preguntando oye pero si quiere yo le puedo contestar este obligación como tal pues no la hay puesto que nunca se permite una pensión de violencia pero moralmente yo desconozco de la antigüedad que tenía el elemento al momento de realizar pero probablemente pudiera argumentar que es una pensión de violencia aunque nunca ha aparecido como petición sino como apoyo el tema aquí es que los últimos desde el 2012 para acá no ha habido ni siquiera un acuerdo que sustente ese apoyo como los que hubo previo simplemente se presupuesto y se dio o sea si ha aparecido el presupuesto pero no hay que sustente ese presupuesto a ver y si lo que le corresponde a ella es una pensión ¿por qué de esto se modifica? o no corresponde es que habría que nunca se presentó a ella dice que mientras le dan le pagan el seguro de violencia yo profundo que es el turno de terminas en mi cartón yo también eso adelante ¿cuánto? el de la señora Alicia no sale para que como tú lo mencionas obligación como tal no es pero sí moralmente a lo mejor tendríamos que responder pero igual por el tema de que en un periodismo legal podemos llegar a la determinación más clara sí porque fue cumplimiento del derecho de su fallecimiento entonces a lo mejor tiene un derecho que no se ha crecido de manera adecuada y hasta ha sido de una manera equivocada y ha crecido y de manera y de manera y de manera ¿cuál es? pero no van a solicitar donde realmente correspondería la presión por vida entonces ¿quién no va a tener la realidad? ¿cuál es el indicador? hay un tabulador ¿cuál es el indicador? ¿cuál es el indicador? ¿cuál es el indicador? ¿cuál es el indicador? la registración 98.2000 ¿le quieres que lo leamos a estar acá pero esto no dice el indicador? a ver si el indicador dice primero se autoriza a apoyar a la señora Alicia González Carvajal Lula de Guzmán esposa de policía fallecido en el accidente de tránsito ocurrido recientemente señor Guillermo Guzmán Tapia otorgándosele una pensión profesional pensión profesional por un monto similar al salario que ganaba dicha persona al momento de su fallecimiento para su sostenimiento y el de sus hijos segundo dicho apoyo será retroactivo a la fecha de fallecimiento del señor Guillermo Guzmán Tapia tercero dicho apoyo deberá otorgarse hasta que la señora Alicia González Carvajal Lula de Guzmán reciba el monto del seguro de vida de su esposo o en su caso reciba la indemnización en el juicio penal momento de anterior en que deberá de revisarse el anterior apoyo cuarto se autoriza de hogar de la tesorería municipal dicha cantidad me dieron la indicación de que revisara cuáles de las dos condiciones sucedió y les comentaba que el documento no encontré esa entrega pero lo vi directamente con la viuda y ella me dice sí yo me dice 6 mil el seguro de vida 10 por el trabajo de los 60 mil si lo recibió muy honesta la señora de hecho ella el último día que vino yo nada más quiero que ustedes me digan si no me van a apoyar para yo ver qué voy a hacer ella está esperando ella no está no está en un plan cuando el señor se les dio ya tenía un hijo de si era así lograr una mente y ahorita el chavaco ya tiene 20 años desde el 99 desde el 99 pues es que no es que ha habido acuerdos es que hubo acuerdos posteriores hasta el 2012 después del 2012 no hubo acuerdos simplemente se contempló dentro de un presupuesto de hecho por metodología lo que se hacía es que se le daba como ayudas sociales a personas como si lo mencionan y ese a partir de la presupuesta la tiene presidencia entonces presidencia se hacía la cuenta por pagar cuando la administración pasara y cada mes se le estaba dando a ella y esto brinca un poquito porque luego apareció ya nuestro en nuestro presupuesto y dijimos esto de qué fue cuando empezamos a y como hay que evidenciar prácticamente todas las evaluaciones que salen en nuestro presupuesto al momento que regrese dije y yo como porque le voy a parar y entonces empezamos a buscar o aquí está el punto yo digo que para que termine pues es que si hay que hacer saludarlos como asegurado más bien si le han utilizado un abogado y que nos diga si como tú y si como morar pues sí pero así que la cantidad no sé yo ella dice que no se ha vuelto a pasar yo igual solicité una revisión solicité a registro civil que me valide que me valide nada más registro civil si realmente no tiene otro patrimonio y si no lo tiene pues porque si no tuviera que era esa parte moral de la que hablamos ¿no? pero sí sí sería que si a veces necesitan con el apoyo el presupuesto está reconocido entregado por la forma la que yo sí me gustaría que ya pudiéramos determinar de qué manera un acuerdo y no nomás va a estar ahí si va a ser aquí va a ser en la y siempre sí por ser atención si no es nada que no es nada si por mi de hecho para mí para mí hay que terminar pero que si bien ¿y la decisión la podemos tomar nosotros porque ya no lo podemos evitar incluso aunque sindicaturas no sean fundamentos nosotros tomamos la decisión sí pero es fundamental no de la fidelación yo no sé que se tornara la sindicatura no porque sí a mí la idea es que me pueden muchos tienen la cabeza yo no quiero ni contestar pero no me voy intentando sí a mí eso pasa sí porque a alguien le dice eso no te pongo por dentro y luego otra vez empezamos bueno si seguimos pueden ver nuestra secretaria que está levantando el día nada más igual se puso una sindicatura para que se realice el tema para su motivación de fundamento para su tiempo motivación de fundamento tengo más les comento la situación de los gastos de de hecho con dos muy similares las situaciones en el caso de Javier él estuvo incapacitado por un dolor dos o tres días en febrero estuvo incapacitado tres días de un dolor teóricamente de la religión el cual se le hizo un medicamento y todo el fin de semana el jueves se internó en el hospital regional por el dolor tan severo que le dio en el hospital regional le dijeron que traía un obstáculo que él a veces se desbaltaba con medicamentos su pierna y exacto y y le dijeron que si no se le destapaba probablemente iban a necesitar intervenir salen del hospital incluso yo le di por ahí un remedito de una pinta que se desbarataba dura un día bien y otra vez cae de emergencias el hospital y ya lo ven de una manera crítica y sabes que tienen que abrir porque esto está la ponía don Pedro el hospital no tenía la instrumentación necesaria para hacer lo que le tenía el procedimiento que le tenía que hacer entonces es estacho y este y pide y él lo vuelven a hacer hacia afuera con un analgésico y se pone de gravedad o sea de gravedad me refiero al dolor y acude al centro médico ahí lo operan en esa misma noche lo operan en ese procedimiento creo que le pusieron pues no lo operaron creo que le pusieron como un tiempo bypass o sea le dieron la vuelta al riñón conectar lo de arriba con lo de abajo para que no estuviera algo así se llama catéter doble eso de hecho tiene que volver a superar él tiene que volver a superar porque ese catéter no puede durar mucho tiempo fue una medida pues de urgencia y él le dio un gasto bastante considerable estamos hablando como de 30 mil entonces aquí no acudió para ver con qué le podemos ayudar no están diciendo yo sé que dice a mí me importaba pues me saludé quitarme el dolor este son 23 mil pesos lo que gastó entonces si me pueden ayudar con algo adelante y por eso lo tengo aquí a la mesa yo no tengo ningún problema en temas de salud yo no sé quién va a padecer eso de acuerdo de vosotros pero es para muerse esos problemas se desmayan es horrible nada más a mí me ha brincado si esto sale a los ¿sabes cuáles las instituciones que pueden llevar a ser superar a la considerar? yo no tengo nada de verdad el tema de salud insisto para mí es lo más importante nada más si hay gente que ha estado sosteniendo gastos porque no se le ha resuelto el tema de servicios médicos yo diría que ¿cuánto más o menos no saben en cuánto saldría la próxima operación? pues yo me imagino que ha parecido porque pues es el procedimiento aquí la diferencia por lo que estamos en la mesa es porque él se fue en la noche si él se haya ido haya sido de día y haya estado la doctora en este momento y la doctora lo manda está organizado el tema es que no lo envió él se fue de urgencia ese es el detalle ah ok ya lo siento cuando nosotros enviamos a la gente el procedimiento se cubre pero como no lo envió directamente no llevamos un pase a la doctora por la naturaleza de su padecimiento es a ver mejor que lo interrumpa entonces la próxima ya con este antecedente ya tiene que serían utilizados servicios médicos sí debería haber porque ¿por qué? de dónde saldría si nosotros no queremos perder la humanidad de base ¿por qué? pues tenía que ser de servicios médicos de presupuesto de servicios médicos nada más que reglamento si lo menciona dice que no por eso está aquí porque no fue autorizado previamente o se le hizo claro no sé ya me está por la mitad de la realidad ¿ustedes decían? sí está bien no es que está bien sí por la mitad están y decían ustedes esperan a ver por favor entonces ese que era como ese sí es sí pasa de acuerdo entonces es como ¿cuál es el de acuerdo? de acuerdo de la comisión lo que sé que es el de acuerdo ¿y con ese ya no podemos subir el laboratorio de pago a la fecha privada? no ¿eh? pero pero no pero 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 ¿por qué la mitad? si si hubiera llegado a servicio médico se lo hubiera pagado completo ¿por qué la mitad? ¿por qué el fondo ejerce? pero a través también el alto también en medio de servicios médicos otros precios o sea todo bueno le voy a preguntar por qué explicaran miren no a Guadalajara porque aquí no había que él debió haberme metida en trato sobre el tema de multidicia y todo pero ya sabe de ahí lo hubiera notado porque hay gente se supone que a sus médicos las 24 horas del día él debió haberlo hecho o en su momento hablarle a alguien las cosas no sé quién ¿sabes qué? mi esposa autencia yo necesito la razón no va a llegar pero si hubiera entrado a la servicio y aquí el detalle que sí fue a servicio médico las primeras veces y ya es pero por el tema de la noche que se puso más delicado es que ya no fue así pero se acudió previamente este el detalle es que aquí que el procedimiento hubiera sido mandado a la regional luego se la regional va a buscar a ver cuál es que tal existía para poder ser el no la verdad es que en ese momento no lo es es que no y hay otra cosa de repente también hay hay tabuladores este bueno es un tema que tendremos que presentar ya con un punto con servicios médicos este que habría que ver cómo se actualizan porque hay algunos apoyos en los que creo que el devolver hace como como ocho años que se está manejando y ya no son los mismos ¿qué fecha fue? el 24 de febrero es la constancia de la factura que hicieron ¿y la factura está en el momento? la pidió es la sí este 24 de febrero del 2019 a ver le gustó ¿tuliza? ¿tuliza el ciudadano que viene aquí con el gasto de su cirugía de emergencia del día 24 de febrero por la cantidad de y no lo de mujer y el apoyo de este de cantidad ¿fue la factura? 23 mil pesos y lo que ahora tiene esto es solo ¿cuánto el fin? 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 sí, es que yo creo que este es el resumen acá porque como se paga del honorario técnico del hospital y todo creo que aquí me lo hicieron en el resumen sí, son 23 mil pesos ¿se va? 5 mil o 25 de febrero 6 mil este sí, porque lo demás son estos son los soportes de los de los 23 mil pesos y ya va ¿puedo hacerle una llamada para que me diga si hay algo que hay aquí vienen muchas facturas? a ver, pero permítame lo pasas a ver ¿por qué? y si buscamos la ley para decirle que la próxima vez si vayamos para que ayúdan si esto yo se lo ya se lo comente es que como resumen a eso para el facturista pero creo que la suma en general son 23 mil lo que pasa es que ellos se dan de un frente por lo que van a dar horarios por lo que van a dar hospital pero aquí viene todo el resumen son 23 mil ¿cuánto te costó el hospital? ¿cuánto te costó el hospital? ¿23? ok ¿con eso? sale gracias si con los 23 lo demás es como los soportes entonces son los 3 entonces el acuerdo de Victoria ¿no quedaría? se automiza apoyar al ciudadano de la Aguirre cuando el gastón de su cirugía de su presencia vendría 24 de enero por la cantidad de 23 mil pesos apoyándonos solo con el 50% que son con 100 y 500 pesos por el tema de la agencia en medio o sea bueno vamos a seguir adquiriendo si quien quiere si y eso también para para a favor si quien esté a favor le regreso en el bus a favor y falta el otro de la persona el otro es muy sí sí pero es el caso de un bebé hijo de una niña hija de uno de un trabajador de nosotros acudió el tema fue creo que es de una diarrea muy muy severa de hecho posterior a este ¿eh? que no hay exacto entonces aquí dice paciente femenina llega la madre la madre porque me suena que suena lleva dos días son de arreglo o la que llevaban a la regional la llevan a regional la gira en la regional pero pero se pone peor la niña no respondió se deshidrató además y se la llegó el muchacho al vicentito y en el vicentito incluso de hecho también me dio la estabilizaron porque tampoco la pudieron o sea la estabilizaron ya que la llevó pero la sacaron y el otro día tuvo que volver a hospitalizarla pero él me trajo esta cuetita no es muy no es muy cara pero sí me pidió el apoyo este les digo de hecho descuento son mil setecientos setenta y tres pesos ¿algo? ¿algo? sí sí ¿por favor? ¿por favor? sí es cinco meses dinero primero favor no salió más sí no porque tú le vas a pedir un montón así no está ¿por qué es el total? mil setecientos ¿eh? mil setecientos setecientos pesos pesos pero no no lo sé pero de hecho yo escuché no orden del día y es un detalle yo no estoy enterado de esa solicitud ¿de qué? de asignar de reasignar un vehículo de servicio un año con municipales si estamos hablando de la ambulancia que yo la ocupo ahí no, no, no claro, claro ¿y? ¿perdón? mil setecientos ¿eh? mil setecientos ¿eh? mil setecientos bueno no sé no sé qué es el de no, claro yo bueno no estaba doctora pero yo quisiera hacerles una acción a la comisión y creo que lo medita y es importante verlo antes me están llegando solicitudes de tiempo y quiero ver cómo lo vamos a hacer antes a la doctora muchas gracias también lo que me da lo que pasa es que estamos haciendo un estudio y llevamos más de un millón de pesos porque eso es casi dos millón millones de pesos ni se me hace demasiado habrá que ver el historial ¿el 10 meses digamos? no el curso solamente la fiesta pero no es demasiado es que sabes que yo te voy a decir algo el el oficial ¿cómo se dice? el comandante el comandante el comandante Arturo él quiere vender todo los elementos que van a trabajar doble y otras veces no se le hizo un equipo y ese equipo son los que trabajan y ahora me tiene que querer vender a todos pues precisamente el tema el programa de seguridad que sigue el tema de seguridad es que se hace la seguridad pública pero tenemos más dependencia nosotros ahorita miren yo por eso quiero estar aquí con ustedes para invitar al comisario para invitar a protección civil para invitar a servicios municipales que son y a los de ingresos que son todos los involucrados en las jornadas extra que están fechas porque si yo subo el tema de la comisión aquí ustedes me pueden hacer preguntas que a lo mejor yo no puedo responder no no es lo que llevamos pero es que estamos haciendo una proyección de casos por los departamentos que están solicitando presentando entonces si le ubicamos a las encenas está haciendo una relación de todos de seguridad pública ¿cuánto costaría? oye pero aparte nosotros gastamos un general también en sueldos por parte de justividades porque eso es lo que va a tener el núcleo si la clena si demás eso no lo pagamos en el presupuesto eso es el presupuesto pero acá la gente ya la tenemos contratada y lo que queremos con ustedes es hacer un análisis porque hay a ellas que soliciten una encena doble pero por la naturaleza del evento hay a ellas que sí americano una encena doble pero hay otras áreas que solamente son tiempos para definir quién es con quien senador y quién es con tiempo esa según lo que más convenga y obviamente que la gente quiere también se respeta y yo quiero invitar a esas personas para que dependan el punto y expliquen el porqué y cómo van a operar y que se fortifique el gasto y que ustedes lo operen de alguna manera para nosotros hacerlo con lo suficiente si es necesario todos los elementos sí porque por ejemplo yo no creo que pueda estar toda la primera hablar de seguridad pública porque mucho no va a estar en campo entonces no es lógico que el de cabina le vayamos a pagar sobre porque no no va a ser lógico que el del cuartel le vayamos a pagar doble porque no sale del cuartel entonces si ver de todas las investigaciones los oficios pedimos nombre plaza y pedimos que nos dijera que van a ser que días ya los tenemos ya hicimos nosotros trae la pincena doble trae cuanto gana el salario diario para que nosotros podamos hacer la pincena doble y el porqué es que nos lo diga la dependencia de la naturaleza de trabajo es correcto aquí nada más que la petición especial a la comisión es suponemos hacer una siguiente semana ya si lo digo decía es que yo tengo gente voy a poner a una persona que va a estar todo el día en las maquillas por el tema del sistema y le digo bueno pues esa persona dales día por día cuando se acaben las fiestas les da su pena descarga ah bueno está bien porque como ahí dijimos que les íbamos a pagar a ciertas personas nosotros como ferias ¿por qué? porque este año todo va a ser más caro y va a ser más complicado porque con los días santos antes jueves y viernes la gente trabajaba en su área normal para ir a montar y saltarle este año jueves y viernes normal no se sonarían días altos jueves y viernes se les va a pagar no les puedes hacer eso a la gente es pecado sí es pecado es pecado trabajar esos días entonces ayer que salió ese tema que se me decía entonces que me paguen a mi gente y le dije no tu gente vas a estar ahí porque tú quieres matar y tú quedas día por día nada más hay un detalle que bueno yo creo que no sé en mi momento ahorita pero también lo veré ya con ustedes porque cuando hablamos de cambiar día por día hay quien trabaja tres días y descansa seis porque son dobles entonces ese criterio hay que definirlo porque eso no es día eso no es día por día pero que la policía sí no por eso que es bueno plantear comisario pero si chamos también a lo que creemos y sabemos que no es seguridad pero no toda la partida de la gente no se puede doble a ver ¿qué les parece si lo dejamos de esta manera en reunión con las áreas involucradas del día lunes 11 de abril 11 de la mañana ¿está bien? 11 de abril no 1 de abril 11 de la mañana es el lunes sí después de la reunión que tenemos dos aquí nos quedamos a esta ¿ustedes les avisa a los involucrados? sí y tema de abragas extras de diferentes áreas ¿está bien? en buenas horas a las 10 si la de un plan no quieres de una hora ¿sí? si quieres antes yo creo que yo tengo que estar a las 12 en Guadalajara si la ponemos a las 10 ¿no? si la ponemos a las 10 si quieres hasta más contra mí a las 10 ¿sí? a las 10 a las 10 a las 10 a las 10 sí primero el tiempo primero el derecho ya va ok 10 de la mañana aquí sale aquí sale entonces terminamos no se van a pedir así yo quiero un doctor como usted chabón ya tardaron muchos horas la doctora ¿a la doctora? sí la doctora es la que sonadas yo solamente le presenté un punto que es relacionado a que debido a la carece de vehículos hicimos un análisis a la hora que estuvimos haciendo la supervisión y servicios médicos captamos que tiene dos unidades solamente están funcionando dos móviles y solamente hay un solo chofer entonces hay muchas muchas pero muchas muchas peticiones una dos tres cuatro cinco seis y otra y no me las trajo ¿de qué le importan las dos estoy hablando del vehículo 443 que casi no sale ¿pero qué tipo de vehículo es? es una Cheyenne ¿y la podemos pasar a otra dependencia? yo a mí me están urgiendo un buscado para obras públicas porque obras públicas trae el texto de que hay mucho trabajo detenido y no tiene vehículos me están pasando un dinero de una lista de seis vehículos entre motos que no sirve y el trabajo está parado causa de eso entonces yo uso que sirve a lo que ustedes digan de eso puedo decir algo que a lo mejor yo solo le contesto que no me importa pero sí me importa hay muchas áreas hay muchas existencias direcciones que los directores están todos limpios de su oficina y su carro estacionado en la calle les voy a decir un nombre lo siento mucho uno de ellos el señor Sandoval hay un camionetón lo tiene en su casa estacionado a las diez de la mañana porque lo he visto y él no tiene por qué traer un vehículo de esa manera de ese tamaño y para a dormir hay muchas áreas así muchas áreas perdón y aparte de que tiene definido que yo no lo he conocido en tu vida que se lo he comprado él tiene derecho a dos estacionamientos en casa de la cultura y en el museo todas las cosas bueno ya es un momento porque lo dejamos que no es justo que tengamos a esas asignadas si hacemos una revisión de directores eso le asignamos a esos vehículos y no lo puedes comprar yo quiero quiero decir un comentario que el chofer a mí me lo han estado pidiendo desde hace mucho pero no lo he pagado ni lo he habilitado porque la rentabilidad de las unidades móviles si comenzamos a operar todas las unidades móviles y sacamos su vehículo si se van a eliminar de las móviles obviamente quedan disponibles pero si se van a seguir operando como se supone debe de ser ese vehículo se ocupa cuando se ocurre entonces lo volvemos a pasar es que la verdad ahorita está muy muy limitado de hecho en la revisión a mí se repararon los cabellos porque fui y vimos que no traía agua no traía aceite no traía nada y a la hora que entonces ese vehículo ¿qué onda? y ese por un pedido se les desviela no no y en tu cabeza el siguiente a raíz de que pueda poderle ese servicio y ahí se van a mover los mordes porque la gente no sabe el servicio porque hay una madre de puesta no es posible que todas estas realidades que tengo aquí estén pareciendo hay que hacer un juego de patrimonio es muestra para patrimonio pero no le importa porque muchos tienen necesidades y doctora decirle en qué momento incurre el servidor público por no revisar esos detalles en seguridad pública se lo repartió la oportunidad de trabajar ahí un año y en algún momento todos los días se hacía un check-in y si había algo en el cual el elemento había influido por no revisar al elemento se le cobró el deterioro de ese vehículo porque aquí los traen para empezar nada se puede decir ni siquiera vienen porque saben que son que los detalles entras y es un cochinón en la pareja limpia y qué pena eso yo estaba insistiendo para mí es parte de mi yo me despenio con seguridad pública porque por ejemplo los muchachos llegan siempre siempre antes de estar antes de no de entrada para que no y limpian y lavan la panceta todos los que yo yo he ido a la serie y media al cambio de la noche del turno y he estado pensado todo eso también o sea me los he cachado la única forma es que no han reportado para que puedan responder para que puedan responder cuando el carro anda la mano normal una licencia responsable el señor es un responsable señor acabamos de tener una reunión con aseguradora y si vean a las dependencias que tienen más riesgos y que tienen más choques entonces esta fue una observación que les hice que por favor asignaran y dejaran en resguardo únicamente una persona especial muchos pies y también dan y seca para los carros y doctor señor comentarle que se tiene una gran responsabilidad porque usted tiene que saber en donde están esos vehículos donde han tenido por comentarle la administración pasada un vehículo no sería dos, tres dos en cuanto tiempo o si se supone que se vaya nunca se pierde donde está y estaba asignada una persona en un estudio público de manera particular en la comunidad se la dejo porque eso pasó de los datos y es qué penoso que eso esté en manos de un particular y ni siquiera el patrimonio sabía porque no lo encontraba en donde estaba no, tiene que ver todos los vehículos muy bien ya la que es particular ya no se puede porque o sea, seguro que no, 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 de uno de los móviles que sale no sé por qué sale que desde el día de hoy está aquí no funciona el proceso al menos que lo hayan arreglado en la semana de igual de uno de los móviles que sale que lo tiene el doctor Ricardo y uno de esos no tiene como ser ¿y los otros? no sé, no sería como los desmantelados pero no van a estar desmantelados ¿pueden ir a revisarlos? ¿es la de patrimonio? ¿quién puede ir a ver? Tengo un gran problema con servicios médicos se recibió el se recibió el inventario bajo protesta por parte de mi antecesora se los he pedido desde que ingresé ya me da pena ya no sé cómo para mí celos ustedes me pueden ayudar a que me den el inventario porque yo quiero ir a revisarlo y no inventarlo porque no si no encontró con la conferencia encontró con la conferencia mire, tiene varias instancias y la primera de ellas es que servicios médicos dependen de mí y yo no estoy en la de esas problemáticas entonces tiene varias instancias agotadas y la última como dice la vendedora mándale a la conferencia así le pasa sin ningún problema pues yo ahorita se lo comento y si quieres se lo informe por esecito y de hecho le estoy solicitando que me informe por escrito de todo lo relacionado con servicios médicos municipales apenas se lo quería y a lo mejor yo lo recibí no me he dejado de hecho De hecho, perdieron las llaves de esa unidad que les estoy solicitando y es hora que no me caiga el repuesto. Porque las llaves fueron por el repuesto, por el duplicado, fueron a... ¿Usted tiene llaves de todos, doctora? No, no tengo. Entonces, ¿para qué te hagas la llave? No, no lo entiendo. Ah, ¿por qué? ¿Qué le negaron? Las llaves. Porque nos saldaron por teléfono y nos dijeron, oiga, ¿ustedes tienen el duplicado? Es que se nos perdieron las llaves de este vehículo. Es que no lo usan, ¿verdad? Y se les perdieron. Yo les digo, no, no las tenemos, pero como es un vehículo reciclado, posiblemente está en seguridad pública. Ah, pues fueron por ellas, las recogieron, les dije, ahora quiero que como esas llaves existían, quiero que me traigan ese duplicado. Pero ¿por qué nada más a ellas? ¿Por qué no lo de los demás? Pues ahora ya los clientes han dado el día a todos. Yo te lo que yo le pediría... Los muy viejos... Sí, pero yo te lo que yo le pediría, lo que hagan por uno o algo por todos. Para que no se, para que se viste mal. No se puede que sigan a todos los que tengan su duplicado. Sí, claro. Si usted lo quiere de todos, todos se tienen que dar. Abre la bola. Bueno, a lo mejor, perdón que, doctora, quiero que se te lo sigo por el tema de que no sabía nadie quién estaba. Y ahí a la doctora le dijo, bueno, pues ya encontramos las llaves. A ver, yo una solicitud. Si vieron que la camioneta que trae el maestro Sandoval es mucha camioneta para su dependencia. Y esa se ocuparía o le daría muy buen servicio en obras públicas. Entonces, que la que se vaya a rescatar de servicios médicos, vaya a Sandoval y Sandoval mande la ley a obras públicas. Excelente. Como quiera, yo lo hago porque le gusta que me está muy grande. Por eso, ¿no? Sí, que se le gustó. Quien está de acuerdo, el hecho de que esta persona se compró en el 2011 para previos resultados. No sé cuándo se cambió la escena. Entonces, quien esté de acuerdo de esa modificación, la verdad, de este de servicios municipales que se mande a la División de Agua y Ruga, a la División de Agua y Ruga. Los servicios médicos a arte y cultura. La de arte y cultura a obras públicas. No, no, no. ¿Sabemos en qué condiciones se calculan? La camioneta es la mena. Habría que ver, bueno, yo hice sugerencia. Hay que ver los consumos porque la camioneta que trae el Sandoval es grado para todo. Sí, pero no se necesita, no da como mal justo. Por eso, pero sí, es muy gastronómico de gasolina y la otra. No sé qué es que me gusta la otra. Es una chenilla de un cilindro. ¿Modero? A ver, no toma. No, no recuerdo, pero dice como 2014. Es que, a ver, no, como 2012. ¿Ahorita? ¿Cuándo? ¿Por qué no hacemos lo siguiente? Yo a mí me gustaría... Ahí va. ¿Al qué? El cambio es que, por el tema de la gasolina, hay que ver lo que sí, a mí se hace un cambio. ¿Entonces para la agricultura? Yo no sé si en su momento pudiéramos tener un cenar. Para el tema de la agricultura, no hay esa orden. No hay. Y que las cambios rectas se vayan a volver. ¿Por qué no me dan la oportunidad del derecho al salario de ver una necesidad de la agricultura? ¿Por qué no estás tomando la decisión? Yo sí, yo estoy... Pero, Chapa, espérate. Es que lo que voy a decir es que... En obras públicas, ¿está parado todo? Sí. Sí. Sí, yo creo que sí, a una pública sí, está urgente de verdad. Está parado. Pídeme cualquier cosa. No hay que... No, no, no. No hay que... No hay que... También, también se va a decir si quiero, no puedo ir a hacer, a potejar nada, porque no tengo que moverme. No, ahorita sí hay mucho que moverme. Y eso es que no. El detalle sí tengo un método para inmóviles. Y si no tengo que moverlos, el que no tenga chafones significa que no se mueva. Esa camioneta que tenemos en el lugar, la usaban también para revolcar los estallecitos. Sí, pero no se va a quedar conmigo. No, no, es que yo tengo una plantilla que está cobrando. Nada más que la usaban. Si yo voy a pagar esos móviles, no tengo ningún problema, y yo voy a llevar a los médicos y nos quitamos de rotas. Pero si yo tengo médicos que tienen que trabajar, el que no tenga chafones significa que no se usa, a lo mejor, como dice el doctor, la mala mente, sin el cuidado adecuado, sin el... La responsabilidad. La responsabilidad del médico. Ahora, ¿de la responsabilidad de la casa en tu vehículo que sí se utiliza? Estamos tomando una determinación que después se... O sea, ya presentando tu propuesta, tu revisión, yo le voy a hacer otro movimiento. Sí, pero yo le voy a decir que se esté usando una, que se esté usando tres. Sí. Y dos, ¿no? Pero uno está fijo en el capilla. Sello y fijo. Porque ese se va al capilla y ya se va a los sellos. Ah, sí. Se mueven los dos, pero no los han costado. No, ese está a partir de ese. Y yo por experiencia sé que el de capilla es el que tiene más productividad. Ya lo sé. Y por experiencia también sé que el hombre que no tenía... que no tenía profesor, tenía más productividad que el 5 que trabajaba, que el Ibi Rosa que trabajaba. O sea, ¿qué es la productividad? Yo no le puedo hablar nunca de cuál móvil. Lo que sí le puedo hablar es en dónde están ubicados y qué número de gente están atendiendo. ¿Qué? Este, pero... Y también puedo decirle que algunos tienen problemas. Hay uno de hecho que no se mueve para nada. Sí. Entonces, si... El hecho de que yo no tengo un chofer no significa de repente que no se necesite el vehículo. Porque si yo mando un móvil a un lado y necesito mandar a otro móvil a otro lado, ya no me falta la camioneta. Yo no tengo ningún problema. Ningún. Si se decide que está de acuerdo, no hay ningún problema. Pero va a implicar el que a lo mejor con un solo vehículo le unenemos a diferentes sitios en los que las jornadas ya no van a ser adecuadas. Y si yo disminuyo la patria, tampoco tengo problema. No me deberá ninguna situación. Pero sí les pediría que me permitan nada más revisar cómo están organizados. Si están organizados de alguna manera, en la que yo puedo decir, no importa que se lo lleven. Y si hay algo que está impactando también a César Rosabella, pues se toma la decisión de una manera más aceptada. Pero Chava, si ya estamos trabajando hace unos minutos, ¿cuántos meses? Mire, licenciado, déjenme platicarle que cuando empezó la administración pasada incrementamos el sistema móvil. Había un solo chofer, que era un oficial de seguridad pública que me lo mandaron. Y ese movía los cinco móviles. A ver, yo creo que la destruye lo que llamamos, pero que se ha dado una decisión que es de Chava. Y si hay que hacer un movimiento, se hace. Pero vente que esos vehículos estén usando así como se determinó. Y nos prestaban una... Si hay que moverlo, moverlo. A ver, no, Chava. Una vez cayendo a otras públicas, no nos lo regresan. No regresan. Pero no las públicas son truco, porque son truco. Pero no estaban hablando de moverlo. Las decisiones no están en el puerto. Pero la camioneta que surgió como utilizar de palabras públicas primero fuera de la santo gana. A mí no me va a llamar a mí tres días en lo que yo veo. Un día. En lo que yo reviso los números. Lo pido mucho. Nomás para el puerto. Yo les aseguro que una vez saliendo el vehículo de ahí, para que a mí me lo regrese, está cañón. Y entonces, si esto implica cerrar unos móviles, tampoco tengo inconveniente en cerrarlos. Pero también me fijaron en cerrar los médicos. Ok. Para que los cielos no están en móviles. Entonces, ese es el impacto que a mí me va a dar. Es lo que veo. Dejéme ver cómo están operando al 100%. Realizar la productividad del mes pasado del cierre. Ya estamos por cerrar este. Y yo pido ahorita informes. A mí te pido un día nada más para que puedan tomar una decisión. El lunes mismo que lo vamos a dar en la misma condición. Ahí lo detenías. Sí. Yo no, en el caso del tema de vehículo de allá. Incluso para ver quién tiene los móviles y qué vamos a hacer con ellos. ¿Qué no sirve? A mí me compraba uno. Ah, pues a mí. ¿Hay que meterlo? ¿Tenemos? ¿Tenemos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y de...? Si también me tenía que salir y me compraba, o sea... Tenemos un equipo o de tecnología que hay que ver si logramos en la familia. Me pedía que si lo queremos tener uno para... ¿Ellos se están buscando? Médicos de barrio. No sé. No sé. Yo no sé. Sí, pero yo no sé. Tenería de salud. Entonces, el equipo no podía autorizarlo. Porque no puedo utilizar conocimiento de la utilidad que se le da a los móviles. Entonces, para hablar con él y sobre todo ver el costo para valorar el móvil de 35 años en cuerpo de sexo. Entonces, yo no le pediría a eso porque me queda claro que una vez saliendo para que yo recuperé el vehículo por necesidad para ser muy difícil y si esto va a impactar a que yo no pueda aportar los vehículos de alguna u otra forma, pues esto los duele a bajar. ¿Sabe qué difícil? ¿Quieres decir algo? ¿Dejamos a permiso, no? Sí, pero déjenme comentarles que cuando solamente había un súper y una salineta nos auxiliábamos con servicios de salud y los bienvenidos y nos jalaban a la mar es que en su vida de la gente de barro se reconoce. Esto es lo que yo no quiero ver y todo lo que yo quiero ver con nosotros. Si yo les hablo no duele o están ocupados o van tardando sus vestidas o no se toman. Ese es el problema. Bueno, no, vamos a el número El número les presentó mis números y se tomaron la sesión. Sí. Y yo, perdón, tenía otra más en la pregunta que hacer porque el día que nos venimos con las aseguradoras con las aseguradoras que nos dio las respuestas como les comenté las unidades más iniciales a los que los que y a mí nada más quedó mi cómita de que qué íbamos a hacer con los vehículos de la basura que se desconfusieran y quedaran cargados porque es un tonelante pues muy alto y la urúa que ellos nos ofrecen no estaba en el convenio al arrastrar vehículos tan pesados. Entonces, ¿por qué el día vamos a solucionar esa... La bien es que tengo entendido que la aseguradora te puede deprimir una parte y tú tienes que solventar el otro. ¿Por qué normalmente pues un vehículo como usted lo comenta donde están cargados? Obviamente no hay la misma capacidad de revocar un vehículo sin cargar o caiga. Son vehículos muy pesados. O sea, y si no es bien lo que diré yo doctor es revisar la aseguradora hasta cuánto tonelaje ellos nos pudieran y no nos cubren en los vehículos de la basura no. Ninguno de la basura los vehículos de la basura cargados no. ¿Y sin cargas sí? Sin cargas. Ah. Dice que sería la cosa es desacar la basura pero si el camión está descompuesto no va a poder mover las palas y no van a poder vaciarlo. O sea, es lo mismo. O sea, lo van a tener que sobretar el monstruo. Muy bien. No se va a saber de dónde va a ser el presupuesto porque nosotros ya no tenemos dinero para eso. El punto de acuerdo es que se retomen temas y revisamos a qué áreas se van los vehículos en el mismo no es que va a ser de tres años. Y para la vida de seguimiento el punto número nueve son puntos varios. O sea, que tuviera su punto varios. Y yo. Sí. Sí. Yo traigo un punto para ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer con los vehículos cargados? ¿Quién va a solventar el gasto de la base? Patrimonio, ¿no? Nosotros no tenemos dinero. Pedí una apreciación de presupuesto y no me llegaron. No, no me llegaron. ¿Estamos muy probes? Ay, qué feo. Estamos muy probes. Bueno. Bueno, mi tema del punto varios es a ver, tiene los servicios de lo que platicamos ayer. ¿Usted lo dice de verdad, Victoria? Sí. Ya está poniendo ahí que lo bueno. Gracias. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Buen día. Yo quería que empezamos cuando tengamos la reunión yo quedamos los vehículos. le dan el acuerdo. Gracias. ¿Por qué está bien? ¿Por qué está bien? ¿Un punto valida? Ya. ¿Por qué? Ah, no nos pasa. Ahí va. Está una de enfermeras en servicios médicos. A mí me hicieron la observación de que, por ejemplo, bueno, cuando, 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 él, ella entró a las seis de nueve de la mañana y firmó trece y cuarenta y cuatro si no mal recuerdo la salida, pero ella trabajó en el final a esa hora, desde la mañana hasta las doce y media de la mañana. Volvió a la ingresa y entró a las trece y cincuenta y cinco y luego volvió a salir a las siete, pero como si yo lo viera a la región a la noche. No. Y a ella me hizo el favor de ayer tuvimos el tema de las checadas y ya nos quedamos en que se iban a revisar las cámaras, las cámaras como son los videos largos, ya se están revisando en servicios médicos, se están revisando los minutos de entrada, salida, en que aparece ahí en cámaras para ver los horarios y, este, bueno, ideal sería que como es una información pues prácticamente de las, de la dependencia anterior, se iba a revisar ahí con Humberto los minutos para si usted quiere verlos en la plataforma. Sí, está, está, él ya está checando la entrada y la salida y es horario la empresa de enfermeras y es horario estaba en el entrar, yo fui personalmente y la fui ahí, por lo tanto el programa de solicitado y luego la tarde otra jornada laboral. ¿De qué le puedo descontar? A ver. Este, el detalle fue el siguiente y fue por lo que nos guiaron porque no me consta hasta que no vean por los videos que apenas ahí nos guiaron las las claves. aparentemente y acuerda a lo que nos dijeron la señora trabajó de noche. ¿Sí? Desconozco, ¿verdad? ¿Qué nos dicen las cámaras? Por eso no lo sabes. Exactamente. aparentemente se ha ido lo que sí es que si usted le pregunta a quien la relegó si le dice que la vio le entregó el turno, le recibió el turno la de la mañana entonces aparentemente checó a la hora de la mañana y se fue a trabajar a la regional y regresa la 1 a 44 pero el hecho es la checa de las 13 y 44 y yo le sigo un oficio el día que se dio el camionostro que fue lunes en el que me notificé al doctor que va a cambiar el turno de 2 el turno de estretino normalmente esta señora de la jeca de la jeca de la jeca trabaja unos tiempos en la tarde unos tiempos en la noche unos tiempos en la mañana para la feminidad estar viendo la necesidad de ese y también a su vez corrige sus horarios en el regional entonces coincidió que este cambio se dio cuando me dicen es que voy a entrar cuando veo el oficio dije porque ya sabía que usted había ido aunque la había visto en el final de la mañana y le dije no sé que no puede ser y a mí me surgió mucho la duda y recién me decía dije entonces se supone que a las 2 debe de estar trabajando y si efectivamente estaba checado ahí a mediodía falta de que efectivamente ella estaba trabajando el horario de la tarde el despertino está cubierto por una entrada y una salida el de la noche no además tiene como quien dice la salida pero luego se juntó con la entrada y aparentemente dice que trabajó una mañana más no inscrito adicional a esto le pregunté a personal de alguna manera de cierta confianza como es Marcela y le dije oye ya mi razón de que conoce tus anuncios la señora me dio su opinión si usted gusta se la puede preguntar a Marcela y me dice no señora es muy delicada dice no si cambia de turno eso sí cambia de turno a veces en la mañana yo necesito que se haga la respuesta yo no pero que lo que quiere que se haga no tiene lógica en sentido si dice que trabajó con Ale la jornada no toma se supone que está a las 10 de la noche y está chegando a las 6.39 en teoría no tiene entrada Ale ya me lo explicó ayer no tiene la hora de la checa a las 36.39 checa a 1.44 en este INTE ella trabaja en el regional ok vuelve a entrar a las 13.51 y sale si no mal recuerdo 7 y algo o sea entonces trabajó 3 jornadas no o sea aquí hay algo a mí no me va a dar a mí si me cambia no me cambia yo necesito que se observa esto y que esto no va a hacer ay pues es que si es una de elemento no claro que debe ser una de elemento por eso no quiero pensar a mí no me va a dar en tantos horas y no estoy de acuerdo porque no haya tantos no de acuerdo porque ella firmó aquí debería de estar aquí es entendible que no le pares tantos horarios si no es cuando la gente trabaja a la noche a la noche a la tarde y a la noche a la mañana es entendible lo que si es importante comprobarle a usted es que está trabajando con ganas completas y eso es lo que yo lo dejo para probar con los videos o lo que estoy tratando de probar y eso no lo puedes traer yo lo voy a pedir yo necesito que se haga algo con ese día yo no lo puedo o sea no podemos así yo sé yo que digo checo perdón aquí luego salgo aquí y luego me vuelvo a regresar y luego salgo aquí no no porque esta formada está hablando de la norma o sea no está muy claro yo creo que se hace la reflexión se hace lo ideal es irnos y no me haces una llamada de atención Gustavo porque imagina está bien yo te entiendo perfectamente a lo que voy a decir yo creo que el punto está claro y se está ofreciendo una manera de aclarar si se aclara con eso de todos modos hay que ponerlo en el rojo y si no dame continuidad yo estoy de acuerdo o sea si las cosas yo no sé que eso no se hace y que se llegue y no estoy tratando de solapar a nadie yo soy el primero en decir que no y si hay algo que aclara o que hace se va a hacer si entonces nada más que quiero tener los elementos cuando lo tengamos resuelto le invito a que te vea los videos si si la documento está trabajando y por el efecto de la privacidad de la información no los puedo extraer pero si le invito que me voy a hacer con los horarios que mantén las las cámaras y otra cosa a ver doctor oficial habíamos quedado en la última sesión donde tuvimos la oportunidad que estuviera usted el tesorero yo le hice mención de que usted había estado en vacaciones y usted me dijo que se iba a bajar los días que usted estuvo un sete va a llegar a la otra quincena de tu mañana y usted no se ha bajado ni un peso no fue usted la que pidió porque parece que no digas que las pedías yo ah bueno este yo puede revisar puede revisar si me parece la nómina donde trabajan en la granja ahí se les contaban mis días que fueron las que me comprometí que están si gustan dichas que bajen que la enseñen si no quiero con usted ok yo pensé que había sido usted porque como usted no se quería el tema dije ya pidieron ya con las cortes que desde la quincena que se le informó a usted en esa se clicó de su producto entonces están aplicados entonces está timbrada esa nómina usted está timbrada o se timbra nómina de nómina y ahí viene el desnose si porque decían los días trabajados ah ahora si si no pero yo la pedí si no ni siquiera se le quiera vendrían entonces si usted gusta y desde aquel día también le dije está disponible en mi oficina cuando quiera si no se lo voy a dar no se lo voy a dar porque en mi documento personal no se lo enseño no se lo voy a dar es mi derecho ya lo pido por transparente a las otras si no me hubiese pedido pero si ahí hice yo no tengo ningún problema si no se lo enseño por todos por todos grupos y está disponible desde aquel día ok porque no se puso el descuento ahí a ver nada más que se me hace raro porque yo lo vi a usted ya lo cheque ya le había pasado hasta hasta una es que usted dice no se puso la segunda quincena de diciembre es que usted dice es que usted dice que no se aplicó el descuento desde las ruedas de prensa lo dijo pero el descuento está aplicado cuando quedamos en la quincena que quedamos nada más que a lo mejor usted echa en buena transparencia y aparece como se puso el albinado aparece una cantidad alta y a lo mejor piensa que no se descontó pero los días trabajados si están descontados es que yo le pregunto y usted me dijo y era para la siguiente diciembre yo lo puedo perfectamente no, no se cambian las fechas no se cambian las fechas no, si y está hecho no, pero si la voy a estar usando si quiere yo no, no me molesta es que no le voy a dar una copia es que no le voy a dar una copia le voy a yo lo solicito le voy a mostrar no, yo lo solicito y ya para que no no vaya siendo de ser no es un uso de eso o sea ¿tú crees? bueno entonces agotados los 10 puntos seguimos con el punto número 11 que es la de la altura presidente no, pero esta se está terminando la de ah, esa es la administración siendo la 10 o 33 ¿se ha terminado la comisión de administración? sí, es la administración de gobernación